Presidente, yo soy autor de un proyecto de ley que inicialmente se acumuló en la comisión, pero que yo me personé para pedir que por favor se desacumule, porque el mío tenía otros conceptos y siento que no debería perderse dentro de esto que se está proyectando el día de hoy. Por dos razones, presidente. La solicitud nuestra tenía que ver primero, efectivamente, con el desafuero del parlamentario, con que deje el parlamento por las razones que voy a pasar a explicar. Y la segunda, porque creo que no solamente tendría que hablarse de transfugismo en el parlamento, sino también en otros colectivos elegidos por voto popular por representación, como es el caso de los consejos municipales o el caso de los gobiernos regionales, en donde vemos todos los días parte de la ingobernabilidad del Perú, que consejos que llegan con una propuesta y con una lista, al día siguiente le dan la espalda al alcalde y entonces comienza un problema realmente mayúsculo. Esto pasa todos los días fundamentalmente en el interior del país, por eso es, entre otras cosas, que hay una enorme ingobernabilidad en el Perú. Haciendo referencia entonces a qué esto debiera ser también para gobiernos regionales y para gobiernos municipales, paso a explicar un poco la idea central que está detrás de nuestra propuesta, por lo menos, que es la siguiente. Yo entiendo perfectamente que un parlamentario pueda tener una opinión discrepante con la bancada que lo llevó. Me parece que es lógico, es legítimo, es democrático, pero entiendo fundamentalmente que ese parlamentario llegó al Congreso por un voto popular. Y es por eso que tal vez el problema de discutir esta ley en este momento es que esta debiera discutirse en un marco más grande, que supone la reforma de la ley de partidos políticos, que reforme de evaluar otra vez el tema del voto preferencial, que creo distorsionado mucho todas estas situaciones, el tema de las alianzas electorales. Hay muchos temas que tienen que ver y que probablemente debieron haberse debatido antes, pero ya está, se trajo el tema del transfugismo. ¿Por qué, presidente? Porque, claro, si una persona tiene una discrepancia, si una persona tiene una discrepancia la puede expresar, perfectamente puede expresarla, pero el problema es que al llegar al Parlamento de la República o al Consejo Regional o al Consejo Municipal, uno llega con un mandato del pueblo, es decir, la gente eligió determinada línea de acción, determinada línea de panseamiento, determinados planes programáticos que son representados por ese grupo político o por esa agrupación determinada. Entonces, claro, está en su pleno derecho una persona de discrepar el día de mañana y decir, bueno, yo ya no pienso como pensaba antes, pero a lo que no tiene derecho es a traicionar al voto popular, a partir de esa discrepancia personal, abandonando el grupo de origen. Así que esa es… Me la ha pedido el congresista Carrera, le pido mis disculpas. De manera que esa es la razón final del por qué nosotros estamos solicitando esta situación. Se puede argumentar también, y creo que es válido el argumento. Antes de continuar, me está pidiendo una segunda interrupción el congresista, presidente. Gracias, presidente. Siguiendo el hilo de razonamiento que estaba trabajando, presidente. Se puede argumentar también en contra, y le voy a pedir por favor que me ponga el tiempo necesario, se puede argumentar también diciendo, no, aquí no es que yo me he separado del programa inicial, aquí es que el resto de mis compañeros de bancada, es decir, los otros 20 o 25… Continúe. Lo que fuese, son ellos los que se han apartado. Yo estoy pristiendo los primeros ideales y por tanto yo tengo la razón. Yo respeto mucho esa posición también, presidente, pero digamos es la posición de una persona frente a la posición de una bancada que ha recibido, repito, el voto popular. Aquí se trata de respetar el voto popular, de respetar qué es lo que dijo el pueblo a la hora de elegir y de decir necesito esta representación, estas son las ideas que yo decido y esta es la gente que por tanto está yendo a representar. Por eso, presidente, yo creo que esto debió debatirse después de ver el voto preferencial, pero en fin, ya está planteado el tema en este orden. Esa es la razón de fundamentales, presidente, por la cual nosotros decíamos, si alguien se aleja de estos principios, lo correcto es que deje el lugar, porque para eso hay accesitarios que pueden cubrir el espacio y seguir defendiendo aquellos principios que consagró el voto popular el día que el pueblo fue a depositar su voto en el ánfora. Ese es básicamente el principio, así de sencillo, sin que sea peyorativo, sin que tengamos de denostar contra aquel que se va. Porque, y por último, presidente, yo esto lo reivindico, aunque entiendo que en esto tengo discrepancia con mucha gente, porque si alguien dice, no, yo discrepo, discrepo de lo que dicen y por tanto cambio mi voto o cambio mi voz, pues bueno, si la consecuencia de esa discrepancia es irse, eso habla de una discrepancia prístina, de una discrepancia por principios, ¿no es cierto?, porque decir discrepo, pero quiero mantener todos mis derechos y aquí me quedo, en fin, salvo que alguien sienta que hay que aferrarse al cargo, pase lo que pase, yo creo que no, presidente, y yo creo que el mandato del voto popular es claro, que es una vez cada cinco años, sí, pues presidente, eso es la democracia representativa, es una vez cada cinco años, y el pueblo dirá, cuando vuelva a las urnas otra vez a expresar su voto, si está de acuerdo con esa agrupación política, lo respaldará nuevamente, y si no está de acuerdo, y está de acuerdo más bien con quien disintió, pues lo apoyará con su voto cuando llegue esa oportunidad, pero la defensa fundamental del voto del pueblo el día de las elecciones, es lo que tendría que estar detrás de este proyecto de ley. Por eso, presidente, yo desacumulé mi proyecto del que ha presentado el presidente de la Comisión de Constitución, sin embargo, encuentro que en la propuesta que nos están haciendo, hay un acercamiento a las nuestras, que son bastante más radicales, si se quiere, y esa es la razón por la cual pensamos que esto sería un paso adelante, presidente, dentro de la aspiración nuestra, de terminar además con algo que no cerremos los ojos. Y decir esto para terminar, presidente, con algo que más allá de nuestras discrepancias o concordancias, es algo que el pueblo más o menos manifiesta. Por cierto, la gente en general no está de acuerdo con estos hechos tránsfugas, porque además, no por cuestiones de principios, que hemos visto más de una vez, pero sí por cuestiones hasta monetarias, se han producido este tipo de salidas que tenemos que combatir drásticamente. Y como no hay forma de elaborar un tribunal que determine quién tiene la razón y quién no, quién lo hace de acuerdo y quién no, es por esa razón que yo me ponía, por ejemplo, al decir a esa salvedad que se intentó poner en varios proyectos, salvo que sea por razón de principios, porque, por Dios bendito, ¿quién juzga los principios? Todos van a argumentar siempre razón de principios, todos van a decir, me voy por discrepancias principistas. Entonces, presidente, como tenemos que terminar con esto, que creo le ha hecho mucho daño a la democracia, es que pensamos que este proyecto, sin ser lo mejor, sin acercarse al... Perdón, sin ser lo que nosotros pedimos, se acerca por lo menos. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente.